quieres trabajar en el mundo de la moda y no crees que podrías aportar algo diferente a tu currículum quieres aprender a coser cremalleras meter un bajo coger una pinza o simplemente usar tu máquina de coser y si encima te digo que te va a enseñar equipo salamanca moda sonia y paz fundaron equipo salamanca moda hace 12 años y han sido un referente en la moda salmantina todo este tiempo pero ahora en el 2012 han decidido hacer un paréntesis en su carrera para enseñarnos todo lo que saben nuestro primer curso es técnicas básicas de costura que van a aprender ahí nuestros alumnos vamos a aprender a todas las técnicas para coger arreglos costuras a mano costuras a máquina en talles coser cremalleras coser bajos vamos a partir muy de cero lo que va a ser una cosa para que la gente que no tiene ni idea sepa coser un botón sepa trucos de planchado por ejemplo cosas que tú puedes utilizar en un comercio y en tu casa bueno chicas la semana que viene hablaremos de nuestro segundo curso superassistant nos vemos en atu y y y y y y y